Bueno, hay que celebrar que finalmente una de las democracias más antiguas nuevamente muestra las garantías y la posibilidad de adelantar una jornada con tranquilidad y con unos resultados que se respetan. Esperamos que este nuevo gobierno, que iniciará en enero, siga acompañando las iniciativas del país en materia de paz, de lucha contra el narcotráfico, de apoyo a los distintos sectores porque siempre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han sido de respeto, de colaboración mutua y esperamos que así lo sigan siendo aunque estemos pasando de un gobierno demócrata a uno republicano.